Lo imposible es el fantasma de los tívidos y el refugio de los cabardes La voz de tu corazón, Celina Vargas Y los mágicos en escenario, siempre, siempre, con Solalux Internacional Que sinvergüenza eres tú, para querer volver después de irte con otra Y ya te olvidaste tú, que me dejaste cuando yo más te amaba Y que jaradura eres tú, que sinvergüenza eres tú, para querer volver Así te quería ver y yo no lo niego Abandonado, humillado, rogando por volver Así te quería ver bien adornado Por los cuernos que te puso esa mujer Por los cuernos que te puso esa mujer Qué sinvergüenza, qué caratura eres tú, volver contigo, jamás Dime que se siente ser adornado El mundo da vueltas, así te quería ver Llamándome, llamándome, buscándome Que sinvergüenza eres tú, para querer volver después de irte con otra Y ya te olvidaste tú, que me dejaste cuando yo más te amaba Y que jaradura eres tú, que sinvergüenza eres tú, para querer volver Así te quería ver y yo no lo niego Abandonado, humillado, rogando por volver Así te quería ver bien adornado Por los cuernos que te puso esa mujer Por los cuernos que te puso esa mujer ¡Se escucha bien! ¡Zona bonito! ¡Es la calidad insuperable! ¡De Zenit Records! ¡Ele, mamá! Por todo el Perú ¡Palmas arriba, manos arriba! ¡Palmas arriba, manos arriba! ¡Palmas arriba, manos arriba! ¡Las manos arriba, palmas arriba! ¡Una vueltecita por aquí! ¡Otra vueltecita por allá! ¡Una vueltecita por aquí! ¡Así se baila con la voz de tu corazón ¡Celita Vargas! ¡Para que más! ¡Para que más! ¡Para que más! ¡Para que más! ¡Para que más!